Vamos a saludar a nuestra colega Amparo Pontón, ella está en la isla de Providencia. La conexión no está fácil, Amparo, pero tenemos los ojos puestos en el archipiélago a medida que este ciclón tropical 13 poco a poco va cogiendo fuerza y por lo menos los modelos espagueti señalan que podría estar llegando a esa zona del territorio colombiano. Amparo, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia de la W. ¿Cómo van? Inquietos, mirando las imágenes, aquí tenemos también en pantalla las imágenes satelitales de cómo se ve la configuración de ese ciclón tropical. Cuéntenos, ¿qué está pasando en la isla de Providencia? Y sobre todo, si ya les han dicho algo, se han encendido las alarmas, ¿qué está pasando? Bueno, pues todos estamos en capilla esperando a ver cómo se desarrolla este fenómeno. ¿Me están escuchando bien? Adelante, Amparo, la estamos oyendo. Bueno, es que el problema más grave que nosotros tenemos ahorita es precisamente la conectividad. Yo le cuento que cuando el huracán iota el 16 de noviembre del 2020 yo logré incluso cuando ya había pasado ocho horas del huracán comunicando con mi hermana para decirle que estaba bien. Aquí tuvimos una pequeña tormenta hace dos días y los servicios de la telefonía celular se fueron. Ayer el 80% de las dos islas estaba absolutamente desconectada y hoy le toca a uno moverse por todas partes de la isla para lograr conectividad. Eso es muy grave porque no nos permite organizarnos, pero peor aún, no nos permite hacerle seguimiento al fenómeno. Usted sabe que nosotros nos guiamos por muchos servicios meteorológicos, la NOA, el servicio cubano, que es muy preciso porque los comunicados de LIDAM una vez más a nosotros definitivamente no nos explican mucho. Yo esta mañana paré un momento en la reunión del simulacro que justamente se llevó a cabo hoy sobre el coche acero en un huracán y coincide con que estamos en una alerta de pre-tormenta y pues seguimos con las mismas informaciones muy limitadas. Aquí la gente, pues no solo con la experiencia ni otra, sino por la ancestralidad, conoce muy bien, lee bien los mapas, pero en este momento la conectividad está terrible. Yo estoy en la zona de Smooth Water B.S. quizás es la que más conectividad tiene ahorita y el único servicio que tenemos es el de los otros. Los puedo mencionar, claro está más o menos, Movistar está por fuera, Sigo está por fuera. Entonces eso nos preocupa mucho porque además nos impide ir a un supermercado pagar con tarjeta, nos impide ir al banco porque los cajeros no están funcionando por falta de conectividad. Hay uno solo que medio funciona y si uno entra al banco le cobran 10 mil pesos por sacar la platica por ventanilla. Entonces, pues eso es una cosa que nos preocupa mucho. De otra parte, pues parece que hay una organización desde la misma comunidad, la misma comunidad ya sabe cómo organizarse. En esta vez las autoridades también se han puesto un poquito las pilas, ya pasaron repartiendo volantes para indicarle a la gente qué es lo que tienen que hacer en caso de que el ciclón se convierte en huracán, cuáles son las preocupaciones, las preocupaciones que hay que tener. Pero seguimos sin hospital, por ejemplo, los recursos a media marcha y no están dotados. Yo hablé con algunos de los pastores y sacerdotes de aquí en la isla la semana pasada, cuando ya sabíamos que veníamos, porque nosotros sí sabemos que veníamos. Amparo, ya los organismos de emergencia de allí de San Andrés y de Providencia están aparentemente adelantando ya las primeras reuniones, están evaluando toda la situación. A las dos de la tarde tengo entendido que hay una reunión de la Unidad de Gestión del Riesgo con bomberos y otras instituciones. ¿Qué certeza se tiene frente a un eventual huracán? Nos decían que probablemente hasta allá no se llegue, pero de todas maneras no se puede descartar. ¿Hay algún informe reciente en el que se advierta que sí hay un alto riesgo de que se convierta en huracán o definitivamente descartado? No, 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 no. Ni los descartados me habían confirmado. Es que ahí viene el punto. Yo estuve por esa fe y de una reunión del simulacro donde estaban bomberos, Club Roja, la Unidad Nacional del Riesgo. Ellos estaban enseñando ya la gente a cómo leer los mapas. Era un simulacro y una de las cosas que decía la señora, la doctora Yolanda, es que hasta tanto no saliera de la guajira ni se podía decir con certeza. Sin embargo, otros servicios, la misma NOA ya lo declaró Ciclón. Si tú hablas con, si tú sigues, por ejemplo, los servicios meteorológicos cubanos que son muy precisos, ellos también ya están dando una alerta. Lo que dicen es que se pongan después de que pasen por las islas. Ojalá así sea. Yo advierto que no soy meteoróloga, soy una sobreviviente heliota y ya la que le tiene mucho miedo a esos sistemas, porque no te nos volvió muy duro y una segunda vez que nos pusiera, como dice mi abuelita, con los calzones abajo no tendría presentación. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión se han hecho cosas. Yo creo que esta tarde hay una reunión en San Andrés, si no estoy mal, donde alguien ya me dijo que supuestamente el sábado se hagan un toque de queda desde el sábado por la tarde, si no estoy mal. Aquí se están repartiendo volantes, recordándole a la gente que hacen las medidas que se deben tomar. Pero por eso te digo, refugios, no tenemos habilitados muchos. Yo hablé con el pastor de la New Life Tabernacle y me decía que el llueve de la Iglesia Católica, del sector de la florida, también tiene el pecho y el coco, pero no está tampoco con las cosas adentro para ayudarle a la gente. Es que, a ver, yo lo he dicho muchas veces, nosotros todavía no hemos diferenciado lo que es un refugio y lo que es un albergue. O sea, yo puedo meter en una construcción de 200 metros cuadrados, 200 personas a la noche del huracán, pero Dios no lo quiera, el otro día esas 200 personas no tienen para dónde irse, entonces tengo que dar albergue por un tiempo y esa es la parte que yo no creo que nosotros estemos nuevamente preparados para que a la gente se les duela los techos, que se les duela las casitas, tengan a dónde ir y a dónde tener noctal. Yo lo único que estoy haciendo es ranzando para que definitivamente no sea tan duro como liotas, pero también confío plenamente en la comunidad que sabe, nosotros sabemos, hay una seriedad muy grande, pero la falta de conectividad es increíble, es increíble, es imposible saber qué está pasando con el vecino o saber en la zona qué está pasando. Es un problema claro. Pues yo quiero compartir en este momento con quienes nos están viendo también a través de la señal de W Radio Colombia, a través del YouTube, del Facebook Live y de nuestro portal WRadio.com.co, estas imágenes que son las que corresponden a los modelos Spaghetti, que son aquellos que permiten ver cuáles podrían ser las trayectorias que eventualmente se están proyectando por parte de los organismos internacionales sobre lo que podría pasar con el huracán. Si lo acercamos un poquito más, seguramente tenemos la posibilidad de contemplar mucho mejor qué es lo que, en qué consiste esto, porque aquí no se ve absolutamente nada. Bueno, no, en realidad está un poquito eficiente la imagen, porque se ve muy lejos y muy chiquito. Pero lo que me preocupa, por lo que estoy viendo además, yo aquí en la pantalla que tengo sobre, en mi computador Amparo, es que el modelo Spaghetti literalmente está haciendo pasar la proyección más importante, digamos como la proyección principal, justo entre la isla de Providencia y la isla de San Andrés. Estoy un poquito impactado, no sé si ustedes les dicen exactamente lo mismo, y es que en este momento la proyección que están haciendo los expertos indicaría que San Andrés y Providencia están en la trayectoria probable, probable, repito, que pueda seguir este ciclón 13. Lo que pasa es que no importan los Spaghetti, quien nos va a traer agua, nos van a traer agua. En eso coinciden todos, todos, cualquier, tanto modelo europeo como modelo norteamericano, todos coinciden que a nosotros nos va a dar agüita, rayitos y centellas, etcétera, etcétera. Por eso le rogamos a Dios que pase como tormenta, porque hasta ahora es ciclón, faltan dos pasos más, ojalá, parece que viene con buena velocidad, o sea que va a pasar más o menos rápido. Lo que sí es cierto es que nos va a traer mal tiempo, mal tiempo. Eso no cabe la menor duda y la gente tiene esa certeza. Pero que a nosotros el IDEAM nos haya dicho, mire, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto, ellos no, ellos sacaron un comunicado ahorita, volviendo a contar los colorcitos de las alertas, estamos en amarilla para ellos. O sea, yo les quiero contar, hace unos 15 días... En este momento, Amparo, en este momento la alerta es amarilla. Amarilla, amarilla. En el último comunicado del IDEAM está en amarilla. ¿Y hay algún tipo de alarma, hay algún tipo de momento, de elemento que permitiría saber, en caso tal de que se pase a un nivel superior de alarma, que todos en la isla se enteren? ¿O esto ya le toca a los medios de comunicación allá y el voz a voz para activar rápidamente la población en caso de que tocara moverse, Amparo? No, es que si tuviéramos las redes sociales, si tuviéramos las cosas, nosotros nos podríamos comunicar y decir, salió el nuevo comunicado, pero es que estamos, ya te digo, hay un alto porcentaje de las dos filas que no tienen nada, ni con ser, ni movilizar, ni tiro, ni nada, nada. O sea, yo en este momento es más fácil comunicarme contigo que comunicarme con el centro de providencia. Y así no se puede, así no se puede. Y dicen que el rayo de hace dos noches dañó las antenas. Por eso te digo, yo no entiendo por qué si antes era diferente. Esa es la parte que nos tienen muy preocupados. No cajeros, no se puede pagar con tarjeta, no se puede hacer mercado, no nos podemos comunicar. Y en este momento es lo que necesitamos para poder hacer las cosas. Ahora bien, las autoridades están trabajando, sí, lo que te digo, están pasando con los volantes, la gente ya sabe, etcétera. Pero que nosotros tengamos que indicar que el que subió la alerta, no, la conectividad es muy precaria, muy precaria. Amparo, seguimos con los dos puestos en el archipiélago. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes por tenerlos en cuenta. Gracias, gracias. Gracias, Amparo. Amparo Pontón, una colega que además vive allá en Providencia, que le ha tocado, pues ya les tocó vivir el huracán Iota y ahora pues la angustia. Es que, Paola, es que esta imagen que tengo yo acá es mucho mejor que la que teníamos hace un instante en la pantalla. Pero es que mire usted, en realidad, cómo pinta la trayectoria. Y me parece infortunado no poder compartir esta imagen con ustedes en la pantalla. Pero además mire usted, la trayectoria probable es esta, Paola. La azul. Justo por la mitad, azul. Sí. ¿Qué está arriba y qué está abajo? Esto es Providencia y esto es Andrés. Sí, señor. Entonces es por lo menos inquietante. Seguiremos muy de cerca lo que está pasando aquí en este ciclo tropical. Tocá hablar con autoridades a ver qué están viendo ellos frente a estas probabilidades. El Comandante de Bomberos de Providencia, de San Andrés, corrijo, de San Andrés. Él me decía que no hay tanta alarma y nos iba a explicar cuál era ese proceso que va adquiriendo o qué tanta fuerza van adquiriendo estos ciclones para convertirse en huracanes. El compromiso era que nos iba a explicar eso y que nos iba a explicar además qué es lo que se está haciendo en San Andrés y también en Providencia para que la comunidad esté muy alerta. Esto era a la una de la tarde, pero el señor no ha podido contestar más. ¿Por qué están en reuniones? Sí. Vamos a hacer una pausa muy corta. Al regresar vamos con la primera pregunta para llevarse las entradas al Ultra y nos vamos a la Unidad Nacional de Protección con algo que hemos querido llamar no hay escoltas para tanta gente. Volvemos. Sigue la W. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!